Y toca el turno de recibir a Michel Suñén y en su Abra Palabra hoy vamos a hablar de música, pero no se confundan porque sigue siendo Abra Palabra. Michel, bienvenido. Hola, hola a todos. No sabía que también eras cantante. No, no, no soy cantante. Me gustaría tener buena voz, pero bueno, es lo más contrario a eso de lo que se puede imaginar. Tampoco soy compositor, aunque aquí sí que debo reconocer que de joven hice mis pinitos. Teníamos ahí un grupete de amigos de, un poco en modo, los gandules, que cambiábamos letras a canciones. Y bueno, pues aquí estoy para contaros algunos consejillos, algunos trucos, algunas ideas, algunas ocurrencias de cómo podéis escribir letras de canciones de una manera más solvente o por lo menos con una mayor posibilidad de éxito. Yo tengo un concepto y es que la comunicación, independientemente del medio, hay una parte que es común para toda. Da igual si haces un discurso, si escribes un libro, si escribes una letra de una canción, un audiovisual. Hay una parte previa de estudios previos, de definir el público, el tema, el promotor, el contexto, de establecer qué quieres comunicar y por qué. Y a partir de ahí, evidentemente, ya llega el momento de adaptarlo a ese formato específico que ahí varía completamente. Y en este sentido, pues cuando hablamos de la música, yo debo reconocer que soy más de canciones que de música. No sé si es una categorización académica, pero yo lo tengo muy claro. A mí me gustan las canciones, por eso prefiero la música en español, porque entiendo la letra, me cuentan historias. Y la de inglés, pues hay canciones que me gustan mucho, pero yo me lo paso mejor oyendo música en español. En cuanto a cómo se escriben las letras, pues hay dos grandes posibilidades. Antes o después de la música. Y diréis, bueno, se le ha caído el pelo a Mitchell, ¿no? Vaya cuestión que nos ha soltado. Pero es la realidad. Tú puedes tener primero la música y la melodía de voz y definir a partir de ahí qué letra encaja. O al revés, o crear ese contenido y después buscar de qué forma lo acompañas musicalmente. O sea que si te pregunto cuál es tu artista favorito, igual no tienes uno, pero me puedes decir varias canciones que sí que te gustan, ¿no? Sí, pero déjame que me lo guarde para el final. Vale, sí, sí, no, no, no vamos a hacer spoiler. Os voy a dar una teoría, esta sí se suda que tengo, sobre qué letras de canciones triunfan. Canciones que no son especialmente buenas a nivel musical. Es decir, hay piezas, obras musicales extraordinarias que todos podemos coincidir que están muy bien y que triunfan porque sí. Pero hay otros grupos o cantantes que lo han petado y lo siguen petando que nos gustan. Y a veces no nos atrevemos a confesar que nos gustan porque no es como de melómanos y sin embargo lo petan cada vez que sacan canciones y os contaré la teoría de por qué. Así que prefiero guardarme esa baza para más adelante. ¿Cómo escribir esas letras de canciones? A ver, lo fundamental es, yo recomendaría empezar por el estribillo, que es eso que se repite varias veces, que resume en teoría cuando se hacen bien las cosas, de qué va la canción, cuál es el tema. Ya sabéis que ahora con el reggaetón, pues bueno, estas cosas a veces no son muy adecuadas, ¿no? Y después del estribillo, pues ya centrarte en las estrofas y lo que se llama el puente, que es como una fase intermedia que conecta la estrofa y el estribillo, que es un poco la transición. Dentro del estribillo es muy importante acertar con el gancho. El gancho son esa frasecita musical corta, muy repetitiva, que te transmite y te genera una sensación emocional. Por ejemplo, pues tiene que ser memorable, pegadizo, consentimiento. No sé si os suena la canción Será porque te amo, de Richie Poveri, que ahora está muy de moda, pero ya viene de los años 80, creo, que es cuando triunfaba. Ese será porque te amo a quien no se le pega, en cuanto lo has oído dos veces, aparte que la música ayuda, ¿no? Pero bueno, es potente, transmite, genera una sensación de futuro, del porvenir, y el amo, pues siempre nos conecta. A mí me suena, pero no la voy a cantar, ¿vale? Para el bien de todos vuestros oídos. A mí me suena, podría cantarla, pero esta noche tengo, o sea, esta tarde tengo feria del libro y no quiero que llueva el resto del día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Esto pasa lo mismo con una novela. A veces es una idea, una persona, un sentimiento, una emoción, un concepto, una necesidad de expresar lo que tú sientes. Y otras veces simplemente voy a escribir una canción y fluye, y lo que fluye puede ser muy bueno. Yo sé que hay canciones que se han escrito en una servilleta sobre la marcha y que luego lo han petado, y otras que se han escrito en una servilleta sobre la marcha y han acabado en una papelera, y menos mal, ¿no? O sea, que aquí no hay normas fijas y todos podemos tenerlo en cuenta. Ahora, sí que es interesante adecuar el texto, esas frases, ese mensaje, a la extensión de la canción, lógicamente, y a la musicalidad. Es mejor que hagamos rimas, porque así a la música le añadimos el ritmo de las palabras, y currártelas un poquito, ¿no? Yo en este sentido, un contraejemplo sería Camilo. Sí. Y he elegido esta de no es vida de rico, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza, para el aire le pongo abanico. Bueno, el rico rico y el abanico, hay un poco de rondón, hablando de ricos, el abanico, bueno. La verdad que no es la quinta esencia de la poesía, ni lo mejor que se ha escrito. Se lo podría haber currado más, la verdad. Si escucháis las canciones de Camilo, hay unas cuantas en esta línea, que repite ahí, y bueno, pues es un estilo que le va bien, entiendo que porque la música gusta, pero no tanto por las letras. Es importante, es conveniente, y te ayuda usar palabras o frases que tengan una extensión similar, porque así volvemos a lo mismo. Estás enfatizando esa música, lo puedes adecuar mejor a la melodía de voz, y si es posible, pues que las fonéticas, que las aliteraciones, que los sonidos, pues no choquen entre sí, que no sean muy fuertes, que sean adecuados. Si estás haciendo una canción más melódica, más romántica, más suave, pues las L, las N, las S, que tienen como unos sonidos más susurrantes, más suaves, te ayudarán, y si quieres algo de energía, pues las K, las P, las B, las fricativas, pues le dan esa contundencia mayor. Un esquema, pues de todo a cien, para escribir canciones rápidamente, pues cuatro frases en la estrofa, dos frases en el puente, y cuatro frases en el estribillo. Y ya repetimos, no digo que repitáis esas mismas frases, pero esa estructura, y bueno, tenéis ahí un punto de partida interesante, que si lo sabéis salpicar con esos recursos de sonoridad que os estaba diciendo, y lo sabéis también salpicar con imágenes verbales, esto os lo repito muchas veces, hay palabras que transmiten conceptos, y hay palabras que nos permiten ver esos conceptos. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que os lo he contado varias veces, progenitora y mamá. Con progenitora yo entiendo que están hablando de alguien que tiene hijos, y que es femenino, que es mujer, pero con mamá es mamá. Y quien recibe ese mensaje no está pensando en las madres en general, sino que está pensando en su madre concreto, o en aquella figura materna que le sirvió como referente. Si sabemos jugar con estas palabras, que generen imágenes más allá de la música, todavía nuestra obra será mucho más potente. Y evidentemente dirigirnos a la emoción, que ya sabemos que las batallas oratorias se hagan en el corazón, pero la música también llega sobre todo a los sentimientos. En publicidad, las piezas musicales se llaman jingles, los jingles publicitarios. Y yo recuerdo en su momento, yo que me dedico a esto, he tenido que no componer, pero sí dar pautas y hacer unos briefings para que los compositores especializados lo hicieran. Y tenía uno de cabecera que me decía, mira, en publicidad las canciones, las músicas, los jingles, tienen que ser machacones y repetitivos. Porque tenemos muy pocos segundos para que esa melodía se grabe, para que el público se lo aprenda, y con las letras ocurre lo mismo. Y esto si lo practicamos, pues hacemos que, de repente, vaya, la canción del verano no me la saco de la cabeza, me estoy volviendo loco. Y estamos repitiendo esa estrofilla todo el tiempo, pues porque se nos ha grabado a base de oírla y de que se repita. Y a veces no hace falta crear grandes piezas literarias. Yo recuerdo que ganamos Eurovisión con el La La La, y media canción es La 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 y lo que sigue. En este sentido, con todo, podemos ser un poquito exigentes. Mecano, que lo voy a poner también de ejemplo de canciones que me gustan, pero hay una rima, y no era poca, no hay marcha en Nueva York, ni aunque lo jure Henry Ford, no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. En cuatro versos, tres York y un Henry Ford. Dices, hombre, pues bien, es divertido, pero tampoco descubre nada, ¿no? No es un referente para escribir letras. Sí que interesa elegir bien el título, que no deja de ser la tarjeta de presentación, y ahora en el Spotify, todas estas aplicaciones, pues vamos a encontrar la canción de esa manera. Si pones un título, que a veces ocurre, que no tiene nada que ver con el estribillo, mucha gente no sabe encontrarte la canción. Y en este sentido, voy a la teoría esta que os decía, ¿no? Porque hay algunos grupos, algunas bandas, algunos cantantes que lo petan cuando dices, hombre, musicalmente, pues todas las canciones suenan más o menos igual, no son maravillosas, pero tienen gracia. Mi teoría es que esos cantantes, esos grupos, cuentan historias humanas. Y entonces nos enganchan esas historias humanas de sus letras. Evidentemente, esto se aplica al español o a los idiomas que tú dominas. Si cantan en árabe, pues lo tendremos complicado, ¿no? Un ejemplo, Camela. Millones de discos vendidos, primero en las gasolineras de toda España, después, ahora, en su momento, daba vergüenza decir que te gustaba Camela. Ahora mola. Sin embargo, los conciertos estaban llenos. Ahora se les rinden homenajes, van a televisión, se convierten en jurado de programas de talent show, de musicales, y contaban historias, historias de amor, de desamor, muy similares, pero todas diferentes, ¿no? El no me importa pecar, háblale de mí, sueño contigo, Pimpinela. También. Pon, 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 ¿quién es? Olvida mi pega a la vuelta, la histérica, cuánto te quiero, dueña de la noche, que habla de una mujer, que es casi una, podría ser una serie, ¿no? Una película. Dueña de la noche es una historia de una mujer que espera a su marido todas las noches en la cama, perturbada, pensando que le engaña, lo quiere mucho, y de repente no lo puede superar y lo mata. Y después se suicida cuando descubre que eso era verdad, después de pasar por el psiquiátrico. Esto es una letra de Pimpinela, no es una película de Netflix. Parece, parece. Evidentemente. Y Pimpinela que eran hermanos, que hay gente que piensa que eran pareja. Ellos instauraron también esa teatralización de las canciones, tenían un toque de acción, de actuación, y con esas historias que contaban. Os recuerdo también ese hombre con Diango, que hicieron dos partes. Era un triángulo amoroso, primero los dos hermanos que eran pareja, rompían porque Diango se metía por en medio, y Diango le decía a su amigo, me llevo a tu pareja. Y después, en la segunda versión, Diango le pedía a ese amigo, oye, ¿me ayudas a recuperarla? Aún me guardas rencor. Y resulta que se había vuelto a ir con él. O sea, que realmente tenemos ahí una telenovela rosa en Pimpinela, en canciones de tres, cuatro minutos, ¿no? También Andy Lucas, Melendi, Mecano, que os he comentado antes. Pues, por ejemplo, a mí Cruz de Navajas me parece un auténtico relato. Es una historia negra, también de una infidelidad con sus motivaciones. El mozo trabaja de noche hasta las santas, y la chica está harta de... En el 33, ¿no? En el 33. Y al final, pues, los descubre, y hay una cuchillada, muere, y su novia, su pareja, tiene que mentir, lo ve, y miente a la policía para que su amante no sea detenido. ¿Cómo es él? De Perales, Mi gran noche, ¿a quién le importa? De Alaska, La raja de tu falda, de estopa, Soy un trubán, soy un señor. Cuando pensamos en esas canciones, vale, nos viene la musiquilla, nos viene la sintonía, pero también la historia que hay detrás. Os estoy diciendo canciones que trascienden lo que es simplemente, pues, otras canciones que nos encantan y que no tienen ese pozo. Y más recientemente, López Toma Luma con Felices los Cuatro. Otra historia realmente característica. Las bachatas, que ahora están muy de moda, siempre normalmente en historias de amor, de romanticismo, de desamor, de sensualidad, un poquito de sexo, juegan mucho con esto, ¿no? Sobre un tema monotemático, pero contar historias humanas diferentes y quizá por eso no se enganchan tanto. Por eso, esto es una teoría mía, no hay ninguna enciclopedia ni probablemente ningún conservatorio de música os lo van a decir. Pero bueno, si os fiáis un poquito de mí y por intentarlo no pasa nada, pues si queréis ser lectristas y a lo mejor tener éxito, pues contar historias humanas en vuestras letras de canciones. Oye, Michelle, pues a ver, un pequeño resumen para los que nos están escuchando y que se quieren animar a esto de hacer letras de canciones que sean historias humanas, lo más importante. En el estribillo tener cuidado con ese gancho que sea pegadizo. Algo sonoro que llegue al corazón, que genere imágenes verbales, o sea, que te lo puedas imaginar. Usar rimas y palabras de la misma extensión. Y adecuar esa musicalidad de las palabras a la musicalidad de la canción y al tema, si es sensual, si es más heavy, si es energético, si quieres hacer bailar o divertirse, no es lo mismo que si quieres generar pues un clima de más nostalgia o melancolía y palabras más suaves o más contundentes. Y bueno, pues eso, volviendo, volvemos a resaltar eso de que sean historias y esa estructura que podría ser un poco para empezar de cuatro frases la estrofa, dos el puente y otras cuatro el estribillo. Y a partir de ahí pues hacerla tan larga como queráis o como os dé la inspiración que también puede ser. y que se ha triunfado Camilo, igual podemos tener una oportunidad. A ver, yo entiendo que ha triunfado por la música, ¿no? Pero las letras, las letras, si no os invito a que me veáis en Spotify y no hay mucho que rascar. Oye, a mí me llama la atención, quizá ocurre más en las letras extranjeras que hay veces que una canción la firman dos personas y hay otras veces que pone canción compuesta por y sale ahí un chorreo de nombres que además, igual las letras ni dan para tanto. Mira, yo el otro día oía una noticia que me sorprendió. Elvis Presley no llegó a escribir y a componer ninguna de sus canciones. Al contrario, lo que yo pensaba y creo que en general pensamos. Sin embargo, en muchas de ellas aparecía como coautor. Yo creo que eso era más una estrategia de marketing que al incluir el coautor Elvis pues esa letra se revaloriza y al autor real pues le da un énfasis, un impacto adicional que le venía muy bien en términos de comunicación. Y sobre eso, una cosa es el letrista, en música también ocurre, luego ocurre instalar el arreglista. Ahora casi todos los cantantes, sobre todo los que vienen de un tal show, se convierten en compositores y escriben sus propias obras. Gracias a Dios luego hay un arreglista que es el que le da ese ritmo. Yo recuerdo en Operación Triunfo Alejandro Abad que estaba en la academia, este A tu lado me siento seguro, fue fundamental la presencia de este arreglista porque creo que cuando lo hicieron los de la academia ni siquiera tenía estribillo y sin embargo la parte después del que entiende pues puede hacer que algo normal se convierta en un éxito. Y nos la sabemos todos. Michel Suñer, muchas gracias por habernos traído estas pautas para escribir canciones. A vosotros, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!